Los aplausos a Zulpi se preparó muy bien explicándonos este tema. A continuación le toca a Katie Roxana Nicolás Marteo dirigirnos con su tema. Alcalde municipal, alcalde auxiliar, miembros del jurado, autoridades presentes, señoritas representantes, público en general, tengan muy buenas noches. Esta es una de las oportunidades donde todos nos reunimos para compartir y distraernos un rato. Pero igual aprovechamos para explicar un poco estos temas de suma importancia a nivel mundial. Hola, como bien escuchamos, nuestro tema es el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. Mi objetivo principal con este tema es dar a conocer el deterioro ambiental que causamos con el mal hábito que tenemos de no manejar correctamente nuestra basura, ¿verdad? De estarlo tirando donde queramos. Eso afecta demasiado al planeta, ¿verdad? Vamos a explicar un poco a qué nos referimos con este tema. Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. Nos referimos a que cómo nosotros manipulamos, qué hacemos, cómo nos separamos, cómo aprovechamos nuestra basura, ¿verdad? Vamos a desglosar de esta manera nuestro tema. Vamos a empezar con la basura orgánica. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a todos los residuos. Vamos a utilizar esta palabra basura para no confundirnos, ¿verdad? Es toda esa basura natural, las cáscaras de frutas, de verduras, todo lo que se degrada o se deshasta más rápidamente durante el ciclo de la degradación, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de esto para que podamos entender a qué nos referimos cuando decimos degradación. Ahora seguimos con la basura inorgánica. Nos referimos a todos aquellos residuos basura, ¿verdad? Hechos por la mano del hombre. Por ejemplo, las botellas, envases, vidrios, los pañales desechados, ¿verdad? Que ya lo mencionaron acá, que contamina terriblemente al planeta, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la declaración de la basura. Vamos a tomar como ejemplo un arbolito. El arbolito durante el otoño deja caer sus hojas, se cae en el suelo, ¿verdad? Después de eso, en el suelo hay microorganismos y hongos. Son los encargados de descomponer toda la basura que llega al suelo, ¿verdad? La basura orgánica, recordemos. Durante este proceso, los microorganismos lo deshacen y entonces el mismo arbolito lo aprovecha, ¿verdad? Por ejemplo, el dióxido que se eleva por las hojas y en las hojas el árbol lo aprovecha. Y por ejemplo, como el sal de nitrógeno que sube por la raíz del arbolito, el arbolito lo aprovecha, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la basura orgánica, la cual no pasa con la basura inorgánica que llega al suelo, suelta sustancias químicas. Y estas sustancias químicas lo que hacen es matar esos microorganismos y los hongos, ¿verdad? Los componedores los matan y entonces la basura queda ahí por mucho más tiempo. Y de esa manera la basura se empieza a acumular en las montañas de basura, ¿verdad? Y todo esto es terriblemente dañino para nuestro planeta. Todo esto, por ejemplo, los que trabajamos en el campo, ¿verdad? No me dejarán mentir que actualmente nuestro planeta está terriblemente degradado, está terriblemente, lo estamos destruyendo, ¿verdad? Por ejemplo, si se dan cuenta, los ríos, uno ya casi no ve los ríos, ¿verdad? Ya hay secas, están los huevos, por ejemplo, ya no es lo mismo que hace unos 30 años atrás, porque nosotros mismos nos hemos encargado de destruirla, ¿verdad? Igual muchas canículas, definitivamente mucha contaminación para nuestro planeta, ¿verdad? Unas pequeñas recomendaciones que quisiera darles aprovechando esta oportunidad. Por ejemplo, número uno, ¿verdad? Por ejemplo, las madres, que como ya bien lo mencionaron, que utilizan los pañales desechables. Háganlo por nuestro planeta, no lo tiren por ahí. Si pueden utilizar los pañales reutilizados, ¿verdad? Sería aconsejable. Y no dejar los pañales desechables en las calles causa enfermedades, igual el suelo lo daña mucho, ¿verdad? Y hay que tratar de guardarlo y ponerlo, de colocarlo en un lugar conveniente. Igual para las madres o para los que vamos al mercado, ¿verdad? Tratemos de llevar un canastito para nuestras compras, para no pedir tantas bolsas plásticas, porque recordemos que entre más consumimos, más basura va a haber en este planeta. Igual las industrias van a trabajar más y recordemos que esas industrias utilizan motores de gas, ¿verdad? Lo que se expande y daña mucho este planeta. Otra pequeña recomendación, como es costumbre, ¿verdad? Para nosotros acá, la repasión de las 10 de la mañana. Tratemos de cargar nuestros vasitos para no estar pidiendo bolsas plásticas y después dejarlos tirados en nuestros cultivos, ¿verdad? Que eso, como ya lo había mencionado, daña mucho el suelo. Y ya durante que pase el tiempo, ya no va a producir nuestras tierras, ¿verdad? Tratemos de llevar nuestros vasitos, utilizarlos, volver a utilizarlos y lavarlos, ¿verdad? Para no estar tirando mucha basura en nuestros cultivos. O si no, tener un depósito en los cultivos para no estar tirando basuras por donde sea, porque recordemos que eso le hace daño al suelo. Igual, en las hojas de papel, tratemos de aprovecharlo a 100%. Si lo utilizamos de un lado, tratemos de utilizarlo de otro lado, ¿verdad? Para evitar tanta tala de árboles que igual actualmente está bajando mucho en todos lados. Por ejemplo, si podemos ver la montaña, ya no se ve como hace unos 15 años atrás, que estaba bien bonita, ¿verdad? Ver, pero ahora ya no se ve eso. Y eso daña. Recordemos el ejemplo del arbolito que les había dicho, que es el encargado de procesar, ¿verdad? El dióxido. Por eso, cuidemos nuestro país, cuidemos nuestro planeta. Un pequeño mensaje para terminar. Este planeta es la creación de Dios y nosotros lo estamos destruyendo. Queremos seguir con esto. Tratemos de investigar, averiguar un poco sobre este tema, ¿verdad? Porque es realmente importante. Se trata de nuestro hogar, donde vivimos. Bueno, espero que hayan entendido algo de esta exposición. Y que Dios me diga a todos muy buenas noches. Gracias.